Inmobilix alquileres, chicos aquí en la calle Alcoy, calle Alcoy En Elda Tenemos un piso disponible para alquilar, el piso está en una tercera planta Tiene dos dormitorios, se entrega tal cual está en el vídeo, vale Y por favor dejo aquí el correo y el número de teléfono, nuestro call center Para que aporten los documentos para el seguro, vale Aquí está el correo y el número de teléfono Y el precio de alquiler que aparece aquí en pantalla Y estamos en Elda, chicos, a 35 kilómetros de Alicante, capital Piso en tercera planta, dos dormitorios Adiós Inmobilix alquileres, calle Alcoy A mano derecha está el Centro de Salud Marina Española Y a mano izquierda la estación de tren de Petrer Adiós Inmobilix alquileres Bueno chicos, les vamos a presentar este piso que tenemos disponible para alquilar aquí en la calle Alcoy en Elda Genial Bueno, aquí tenemos nuestra nevera Completamente limpia Y funcionando, ok Bueno, aquí lo he hecho en nuestra cocina americana Tenemos una vitrocerámica de tres fuegos Mirar Nuestra campana extractora Nuestro fregadero de los platos Bueno, ahora mismo tenemos cerrado el suministro de agua aquí Vale Y aquí tenemos nuestra galería Donde está la lavadora y calentador eléctrico Genial Aquí tenemos una ventana que conecta a nuestro cuarto de baño Bueno, continuamos Aquí ya conectamos con nuestro pasillo Justo a mi mano derecha Tenemos nuestro cuarto de baño Aquí tenemos la Nuestro plato de ducha La mampara corredera Genial Y aquí nuestro lavamanos Nuestro váter Y el espejito, espejito Genial Bueno, continuamos Aquí ya tenemos la primera habitación Tenemos un canapé Colchón de 1.50 Mesa de noche Y su respectivo armario Y aquí la habitación Número 2 Perfecto Bueno, chicos Le damos un repaso de atrás para adelante a nuestro piso Bajo por las escaleras Recordar que estamos en una tercera planta Aquí en la calle Alcoy Enelda 35 kilómetros de Alicante Capital Por favor, aportad los ingresos justificables Para el seguro de impago ¿Ok? Bueno Nos despedimos aquí de nuestra habitación Justo aquí tenemos La segunda habitación Aquí nuestro cuarto de baño Salón comedor Con nuestra cocina Americana Justo aquí está nuestra galería Y aquí nos vamos Nos vamos a la calle, chicos Tercera planta ¿Vale? Aquí son cosas que nuestros compañeros Que ya se las llevarán ahora Porque Se hizo unas adecuaciones Bueno Entonces voy a seguir bajando Voy para abajo, ¿vale? Salgo aquí de nuestro piso Puso un vecino más por planta Genial Y bajamos, chicos Quedamos aquí al recibidor Aquí tenemos nuestros buzones Se van a traer escaneras Se van a traer escaneras, chicos Genial Bueno Calle Alcohí Aquí está la fachada De nuestro piso Si seguimos derecho Vamos al ayuntamiento Por aquí Valentino Rossi Si seguimos de frente Llegamos a lo que es La estación de tren De 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 vamos al centro de salud marina española bueno chicos despido piso en alquiler aquí en elda de aquí caminando el centro de salud marina española estamos a cinco minutos y aquí llegamos a la calle alcoy que suerte la calle alcoy vale bueno chicos nos despedimos el piso disponible para el alquiler adiós